Para este verano, dentro de la nutrida agenda de eventos, propuestas, opciones para la familia, para los jóvenes, para todos en realidad, está la propuesta de rockear, tal como se va a llamar el homenaje que desde la Municipalidad de la Costa y desde el Partido de la Costa le vamos a hacer al rock nacional que cumple por este tiempo 50 años de su nacimiento, digamos. Van a ser cuatro jornadas que incluye este ciclo de rockear, que no va a ser simplemente un recital, digamos, de un artista en especial, sino que va a ser una propuesta mucho más global. Por ejemplo, en cada realización, en cada jornada va a estar presente una muestra fotográfica de un fotógrafo llamado Aspix, que es una gloria, digamos, en lo que hace al rock nacional y la fotografía, digamos, ha tomado, ha trabajado al lado de los más grandes artistas de nuestro rock nacional y además nos van a estar visitando en medio de un clima íntimo, descontracturado y relajado, distintas personalidades de la música. La primera cita es con Marcelo Moura en San Bernardo, por supuesto, así que invitamos a todas, especialmente los vecinos y quienes nos estén visitando en la zona sur, es en el parador de San Bernardo, el próximo jueves 5 de enero, desde las 17. La agenda continúa en Santa Teresita, con presentaciones en Costa del Este y además, déjame decirte también, que la idea es que los artistas que vienen, viene Pipo Cipolatti, está previsto también la visita de Javier Calamaro, la idea es que conversen con el público presente en los paradores de una manera descontracturada y relajada, en un clima, además va a haber periodistas, por ejemplo, te puedo adelantar que para la primera fecha, que insisto, va a ser en San Bernardo, va a estar visitándonos el conductor de la viola, Bebe Contepomi, él va a estar, digamos, llevando adelante la conducción, digamos, de la charla con Marcelo Moura, además la gente va a preguntarle a los artistas que nos visiten detalles e historias alrededor del rock nacional, que bueno, es algo de tanto arraigo para todos nosotros, y que bueno, cumple por estos tiempos 50 años.